La número 6 es Caperucita, nació el 28 de septiembre de 2021, es una hija de Elion Ness y Capellana por Eclesiastic y Abadía por First American y Pañoleta por Paralel. Su abuela es una ganadora de 5 carreras en Maroñas, incluyendo el Fomento, Grupo 3, el Estudbook Uruguayo y dueña de otras figuraciones clásicas. Y su tercera madre es nada más y nada menos que Pañoleta, campeona yegua adulta en el Viejo Maroñas, ganadora de 7 carreras, incluyendo el Presidente de la República de Grupo 1, el Fomento, la Asamblea de la Florida, la Graciada y el Uruguay, todos de Grupo 3 y también el clásico Presidente de la República en las Piedras. Además, fue la madre de Barberi, ganadora de 5 carreras en el Nuevo Maroñas, incluyendo un triunfo en el clásico Juana Mautone de Cousinio. Gracias por ver el video.